Y después Con tus proezas y valientes en la cruz Con tu gran sabiduría Asombraste el mundo entero Y dejaste tu palabra Que es nombre de nuestros pies Haya un grito de guerra Como el pueblo de Israel Solo vivo para amarte Solo vivo para honrarte Solo vivo para amarte Pero es que Solo vivo para amarte Solo vivo para honrarte Solo vivo para amarte Y siempre te adoraré Y me encantaré Caminaste sobre las aguas Calmando la tempestad Nadie entendía tu forma de amar Y quedan maravillado Y quedan maravillados Ante su forma de hablar Las cosas que revelabas De tu reino celestial Solo vivo para amarte Solo vivo para amarte Solo vivo para honrarte Solo vivo para amarte Pero es que Solo vivo para amarte Solo vivo para honrarte Solo vivo para amarte Siempre te adoraré Te encantaré A ti me refieres Yo solo vivo Yo solo vivo Yo solo vivo Por ti, solo por ti Yo solo vivo Yo solo vivo Yo solo vivo Solo vivo Solo vivo Solo vivo Solo vivo Solo vivo